En la delicia de Maite cocinamos empanada de atún y pimientos asados Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer nuestros huevos Le vamos a echar un poquito de vinagre y un poquito de sal para que podamos pelarlo muchísimo mejor Una vez que hayamos puesto a cocer nuestros huevos vamos a pelar la cebolla Esta vez vamos a utilizar cebolla normal, ¿por qué? Porque queremos hacer una cebolla caramelizada y esto le va a dar un punto buenísimo a nuestra empanada Una vez que tengamos pelada la cebolla vamos a cortarla, como estáis viendo, en láminas finitas Lo más fina que podáis Esto va a hacer que nuestra cebolla se haga antes y se haga ese caramelizado espectacular que queremos En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva Añadimos la cebolla que como ya veis están ya peladas y cortadas en láminas finitas Mezclamos un poco y dejamos que se haga a fuego medio Mientras que la cebolla se va haciendo vamos a preparar los demás ingredientes Vamos a colar los pimientos para quitarle el líquido del bote Este tiene un ajo, como veis se lo he quitado, solamente queremos los pimientos En un bol vamos a poner los pimientos asados, nuestro atún Y los huevos que los vamos a cortar en trocitos En trocitos que no sean ni muy pequeños ni muy grandes Porque queremos encontrarnos los huevos en nuestra empanada Mirad, ya tenemos nuestra cebolla ¿Veis que pinta más maravillosa tiene? Una vez que se haya templado un poco la cebolla Se lo añadimos al bol donde tenemos los demás ingredientes Donde hemos puesto el pimiento, el atún y los huevos troceados Y ahora por supuesto lo único que queda es mezclar y mezclar Ponemos la plancha del hojaldre encima de la bandeja de horno Como veis, le hemos puesto debajo un papel de horno, papel vegetal Para que no se pegue en la bandeja Y ponemos en una de las partes, ponemos la mezcla que hemos hecho anteriormente Dejando el filito, todo el filito Como estáis viendo, no se rellena Solamente la parte de en medio, pero solamente de una parte Vamos a ponerlo bien para que haya la misma masa, la misma mezcla Por todas partes Y ahora lo que queda es tapar Con cuidado vamos a tapar nuestra mezcla que hemos hecho anteriormente El relleno del pimiento con el atún, con el huevo Lo tapamos bien y todo el filito que no le hemos puesto nada de relleno Lo vamos a doblar para que no se salga Como estáis viendo, esto no tiene complicación ninguna Se hace en un momento Y siempre podéis tener una empanada de lo que sea Porque las empanadas están buenas con lo que lo rellene Y otra cosa buena que tiene la empanada Que puedes comerla tanto fría como caliente Me encantaría que me dejaras un comentario Contándome de qué rellenas tú las empanadas Y cuál es tu empanada favorita Yo la verdad que me gustan todas No tengo empanada favorita Es que me gustan mucho todas Ya sea de marisco o sea de carne o solo de verdura Me gustan todas Cogemos un huevo, lo ponemos en un bol y lo batimos Y con este huevo, lo que vamos a hacer con una brocha Vamos a pintar todo nuestro hojaldre Esto le va a dar un color dorado Maravilloso Súper bonito Luego lo único que queda es meter en el horno Según las instrucciones del hojaldre O normalmente es 200 grados precalentado Unos 20 o 25 minutos Una vez pasado ese tiempo Aquí tenemos nuestra empanada De atún Con pimientos asados Y esa maravillosa cebolla caramelizada Y ya la tenemos lista Mirad No os perdáis nada Qué delicia de empanada Mmmmm Aquí tenéis los ingredientes Para poder hacer esta empanada De atún y pimientos asados Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada De las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes En la cajita de información